La cultura, a darga siempre en tiempos difíciles, hoy aporta fuerzas en el enfrentamiento a la COVID-19 en Guantánamo. Las escuelas profesionales de danza Alfredo Velásquez y de música Antonio Luisa Cabal, tras recesar sus actividades docentes presenciales por el incremento de casos positivos en la provincia, preparan sus espacios como centro de aislamiento nuevamente para pacientes sospechosos de esta pandemia. Un personal capacitado de estos liceos de la enseñanza artística acompaña a más de 40 médicos, enfermeros, epidemiólogos, nutriólogos y otros profesionales de la salud, quienes atenderán hasta 120 pacientes distribuidos en ambas academias. Es un claustro muy comprometido de 34 trabajadores en dos grupos de trabajo. Estos trabajadores están conformados por personal del trabajo educativo, auxiliares de limpieza, personal de cocina, los custodios, que han dado su disposición para cumplirle tan rosa tarea. Ya también hay una experiencia que la vez anterior, pues la escuela funcionó como centro de aislamiento y hay hasta más conciencia del trabajo que hay que hacer. Eso ha permitido una disposición superior de estar hasta en la parte más peligrosa, las auxiliares de limpieza, las asistentes educativas de la escuela que le llevan los alimentos a los pacientes. Pero es bueno decir que hemos tenido una capacitación para esto y un acompañamiento permanente de la Dirección Provincial de Cultura. Mientras, para los cerca de 300 alumnos al interior de sus hogares, la preparación continúa. A la par, las disciplinas de formación general y de la especialidad artística se consolidan mediante el estudio individual base en este desafío. Yo creo que en esta lucha, tanto por la cultura o por la vida, en la cual colaboramos con las direcciones de salud y demás, no ha permitido que desde las subdirecciones pudiéramos desarrollar un proceso unido al Consejo de Defensa, a las direcciones provinciales de cultura y Dirección Provincial de Educación. Por lo tanto, yo creo que en esta lucha por la vida y por la cultura, esa unidad nos dará resultados satisfactorios para poder mantener el curso escolar desde el distanciamiento. Durante estos días, en los que la fase de transmisión autóctona impone la suspensión de todas las actividades en espacios comunitarios e instituciones que permanecen cerradas, el arte renace y abre sus manos como sostén a quienes más le necesitan, desde el distanciamiento, pero sobre todo, en cada una de las creaciones que acompañarán en esta nueva batalla por la vida. Lorenzo Ramos y Cristian Knight, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.